Todos los sectores en este momento están sufriendo los efectos, ya digo, de una crisis que nadie ha buscado, pero que está provocando un encarecimiento de la energía muy serio, y desde luego el Gobierno va a hacer todos los esfuerzos por mejorar las condiciones. Hay dos tablas perindicativas, una que es claramente laboral, que tiene que ver con situaciones de jubilación, acceso a la jubilación, reconocimiento de enfermedades profesionales o situaciones especiales que tienen que ver con cuestiones laborales, que por supuesto se van a trabajar con todo detenimiento, con la voluntad de atenderlas, igual que el resto de trabajadores de este país, que tienen esas contingencias atendidas. Es un sector con unas características especiales, no son en muchos casos, no son estrictamente trabajadores dependientes, sino son pequeños empresarios, son unos regímenes de seguridad social que no son exactamente idénticos, pero es toda la voluntad del Gobierno de atender esas reivindicaciones. En lo que respecta a las reivindicaciones, que desgraciadamente no es un problema de control del Gobierno, la reivindicación sobre descargas de camiones, eso también depende en muchos casos de los contratos entre los suministradores, las grandes cadenas de supermercados, las grandes empresas en donde los transportistas prestan sus servicios, son aspectos que tienen que ver con el ámbito de relación bilateral en un marco de contratación en el mercado. Todo lo que podamos hacer, desde luego, desde el Gobierno, para mejorar esas condiciones, pues por supuesto que lo vamos a hacer. Lo que sí que quiero es indicarles la complejidad del asunto. Aquí hay factores más allá de los laborales, hay factores energéticos, que ya nos gustaría que dependieran en exclusión del Gobierno de España, pero no es así. Y luego hay cuestiones que afectan a la contratación bilateral en el marco de una economía en el mercado, que quizás habría que intervenir más. Pues creo que sobre eso no hay consenso en este país, sobre si hay que intervenir más o no en el mercado. Entonces, son temas complejos, desde luego toda nuestra voluntad para solucionarlos y entendemos además la justeza de muchas de esas reivindicaciones. Eso quiero dejarlo claro. El Gobierno español es absolutamente sensible a esas reivindicaciones y vamos a hacer todo lo posible por atenderlas.